Muy buenas a todos. La física cuántica es una rama de la física que estudia los fenómenos a escalas muy pequeñas, como átomos y partículas subatómicas. En este video, vamos a explorar algunos de los conceptos más interesantes y sorprendentes de la física cuántica. Parte 1. Dualidad onda-partícula. Uno de los conceptos más fundamentales de la física cuántica es la dualidad onda-partícula. Según la mecánica cuántica, las partículas subatómicas como los electrones y los fotones también tienen propiedades ondulatorias. Esto significa que pueden comportarse como ondas y como partículas, dependiendo de cómo se midan o se observen. Vamos a ver algunos experimentos clásicos que demuestran esta dualidad, como el experimento de la doble rendija. Parte 2. Entrelazamiento cuántico. Otro concepto fascinante de la física cuántica es el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es una propiedad que tienen las partículas subatómicas en la que dos o más partículas están conectadas de manera que cualquier cambio en una partícula afecta a la otra instantáneamente, incluso si están separadas por grandes distancias. Este fenómeno desafía la noción clásica de la causalidad y tiene implicaciones interesantes para la tecnología cuántica, como la criptografía cuántica. Parte 3. Principio de incertidumbre de Heisenberg. Otro principio fundamental de la física cuántica es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio establece que es imposible medir simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula subatómica con precisión infinita. Cuanto más precisa sea la medida de una propiedad, menos precisa será la medición de la otra propiedad. Este principio tiene implicaciones interesantes para la teoría cuántica de la información y para el comportamiento de los sistemas cuánticos. Así concluimos nuestro video sobre física cuántica. Esperamos que hayan disfrutado de esta exploración de algunos de los conceptos más fascinantes y sorprendentes de la física cuántica. La física cuántica puede ser difícil de entender, pero también es una fuente de descubrimientos y avances emocionantes en la ciencia y la tecnología.